Cuando el sol se esconde detrás de los cañaverales Espera que espera ese momento que me va Vuelve a nacer mi corazón Porque me vuelvo a romper de nuevo con mi querer Porque me vuelve a renacer otra noche de ilusión Porque me vuelve a renacer otra noche de ilusión Cuando el sol se esconde detrás de los cañaverales Espera que espera ese momento que me va Vuelve a nacer mi corazón Porque me vuelvo a reunir de nuevo con mi querer Porque vuelve a renacer otra noche de ilusión Porque vuelve a renacer otra noche de ilusión Un como Vuelve a rendir mi corazón Vuelve, vuelve corazón A calmar esta pasión Negrón Vuelve a rendir mi corazón En el fuego de la vida Siente, se gana y se pierde Mulata Vuelve a rendir mi corazón Si tú me das tu cariño Yo te doy mi corazón Mulata Mulata Vuelve A rendir mi corazón Vuelve, vuelve corazón A calmar este dolor Negrón Que, 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 que A barranquilla bella Suave Vuelve a rendir mi corazón En el fuego de la vida Siempre se gana y se pierde Mulata Vuelve A rendir mi corazón Vuelve, vuelve corazón A calmar este dolor Mi cielo Mi cielo Mi cielo